¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí atendiendo ya tardecito a las 6 de la tarde. Sí, se antojan quesadillas con y sin queso. Bueno, gracias por interesarse en este tema. ¿Cuál es la intención de esta? Pues platicarles un poco sobre dos áreas que en particular no había conocido juntas hasta hace 3 años que entré en este proyecto. Entonces, las dos áreas que yo había conocido por parte es el área de software testing, software validation, diferentes proyectos. Y muy aparte de eso, cuestiones del open source, la filosofía de los proyectos, cómo funcionan. Y hace 3 años me encontré con que tengo que reunir esas dos áreas muy importantes. Y pues me pareció interesante platicarles sobre esto, ¿sí? Entonces, voy a tratar de concentrarme en el contenido. Si hay alguna pregunta, entiendo que Ivette va a estar ahí capturándolas y al final podemos trabajarlas. Entonces, aguántenme tantito en el chat. Voy a no observarlo mucho, ¿sale? Bueno, ¿qué no es? Como para ser una aclaración al principio, no voy a hablar de cosas específicas o profundas sobre el open source. Hay lugares, personas, comunidades, donde uno puede acudir y entender un montón de cosas profundas sobre la filosofía del open source, cómo funcionan y todo. Tampoco voy a hablar de cuestiones avanzadas o teóricas de software testing que sí les existen. Y tampoco voy a hablar de algo que yo mismo me respondía en la propuesta sobre herramientas de software libre que se usan para probar software, que también es algo común, que me ha tocado ver. Entonces, pues no es precisamente de eso, sino es a otro nivel. A ver, creo que yo mismo puedo mover las slides. Ok. Sí. Sí. Bueno, un disclaimer interesante. Este tema y este contenido es a título personal. No tiene nada que ver con o no representa de ninguna manera la postura oficial de ninguna de las organizaciones que están aquí. El material es más bien público. Cosas que vamos a revisar aquí las pueden ustedes acceder en Internet de forma normal. Entonces, pues eso es. Creo que es importante hacer la aclaración. Les decía entonces de qué se trata esto. No es como tal de revisar detalles de software libre, ni tampoco de software testing. Y tampoco, por cierto, de herramientas de prueba de software, ¿no? Entonces, ¿cuál es la agenda? Esa, decía, ya no me acuerdo cómo se llama de la película de volver al futuro, me gustó porque es como una Y. Son dos áreas que en principio podrían estar separadas, que han crecido fuertemente y que llega un punto donde coinciden, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por eso el título era el choque de dos mundos. ¿Qué tanto es un choque? ¿Qué tan violento es? Y qué ventajas podemos saber, obtener de estas diferencias, ¿no? Entonces, voy a empezar con un quiz para darme una idea más o menos de la audiencia que tantas personas tenemos en la audiencia que tienen algo de experiencia o de conocimiento como software developer o como software tester. Entonces, creo que era esta. Ok, a ver, ahí. ¿Ustedes tienen forma de contestar como tal en la página, en la plataforma? A ver, sí. Voy a quedar unos segunditos para... No sé bien cómo funciona esto. No sé bien cómo funciona esto. Y, Bet, si me escuchas, ¿hay forma de ver los resultados de los votos? Sí, permíteme tantito. Abro tu encuesta correcta. Permíteme. Sí, gracias. Bien, estoy revisando más bien básico. Entonces, está bien porque todavía uno puede aprender muchas cosas. A ver, sí, esa es la encuesta correcta. Voy a quitar la otra. Esa es la de cómo consideras tu nivel de conocimiento. Exacto. Desarrolladores básicos, básico. Sí, típicamente en la escuela uno aprende C, Python tal vez, SQL en algún momento, C++, Java. Por ahí va. No sé si alguien de pronto está aprendiendo cosas como Ruby, como Go. Y en cuanto a, en lo que vemos, si funcionan las encuestas, a ver en el chat, en cuanto a software tester o validation engineer o el rol que le puedan, que le quieran dar relacionado con eso. ¿Alguien tiene experiencia en proyectos de validación de software? Ruby, Python, ajá, ajá. Si es así, para testing, validación, básico, intermedio, avanzado. ¿Cómo andamos más sobre los? Intermedio, intermedio. Porque justo de eso se trata esto. Oh, es el Basic, Java, C Sharp, por supuesto. De, en los años de experiencia que me ha tocado trabajar en esta industria, normalmente trabajo con gente desarrolladora de software, con desarrolladores, con programadores. O bien, con testers, ¿cierto? Pero no es tan común encontrar personas que puedan jugar ambos roles sin mayor, sin mayor bronca. Ok, vamos a seguir, entonces. Un poquito de, de, historia. ¿Cómo, cómo inicia el software testing? Si han tenido la oportunidad de leer el software de Glenford Myers, un libro de 1939, por allí. Y ahí describe que el, 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 la validación de software surge cuando nace el primer usuario. Y el primer usuario surge cuando la primer pieza de software es compartida. En un principio, en el origen de los tiempos, el software era personal, gente en universidades, en centros de investigación, pues, empezaban a hacer algunos programas, digamos, para consumo propio. Y, y, pues, ahí se la vivían, ellos mismos nos iban adaptando a sus necesidades, hasta llegó el punto en que algún colega le decía, oye, oye, tú tienes ya algo que te ayude para esto, pásamelo. Entonces, compartió el, 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 el software y entonces el otro colega se convirtió en el usuario. Y ese usuario con, probablemente, diferentes expectativas del programa, con dudas sobre cómo se usa, con todo ese tipo de cosas. Y allí comenzó la necesidad de validar, de, de validar el software y tener en cuenta las expectativas del usuario, del usuario final. Más allá de las necesidades propias del, del desarrollador. Y comenzaron, pues, como pruebas empíricas, manuales, este, muy específicas. Y fueron evolucionando. A diferentes teorías, estrategias actuales, este, técnicas. Y, por supuesto, herramientas, metodologías, cuestiones de automatización, especialización, todo. Un tema importante que les quiero comentar es el asunto del, del, del balance entre desarrollador y, y, y probador. Un, un, un eje que yo lo vería. Comenzó, o, en un principio, pues, el developer, por un lado, y él, pues, tenía, tenía, tenía sus necesidades. Y él escribió el código de acuerdo a lo que, eh, 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 ah, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha a alguien más. Que puedan poner el mute, por favor. Porque se escucha el, por acá. A ver, 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 a ver. Ok Ok, les decía, bueno, entonces el desarrollador comenzó a hacer su propia chamba Y el tester cuando surgió, bueno, pues estaba también tratando de resolver sus propios problemas Y entonces con frecuencia había un hueco en medio, ¿sí? Que es lo que está en medio, ¿sí? El desarrollador hacía su chamba, el tester hacía su chamba y aún así no necesariamente las cosas salían bien Entonces, ¿qué es lo que la industria demanda actualmente? Un rol más compartido Gente que sí se llame a sí mismo developer, pero que no tenga ningún problema en hacer cuestiones relacionadas con validación Y por supuesto, gente que haga validación, que le guste escribir pruebas, planes, destruir las cosas Y, pero que tampoco tenga inconveniente en hacer cuestiones de desarrollo Mira ese término, lo había escuchado hace poco, tester full stack Sí, por allí va la idea Entonces, ahora volteamos un poquito al software libre ¿Quién ha usado software libre en el último mes? ¿En la última semana? ¿En la última hora? A ver Ahí está ya la encuesta, creo que ahí ya me pueden Contestar Y a ver si encuentro cómo mostrar los resultados Ahora te comento que los asistentes no pueden ver los resultados, solo tú Ah, ok Ok, entonces déjeme ver ¿Y cómo los veo? Ok, bueno No sé cómo ven los resultados de los surveys Es en la segunda página Aquí En la última, la de cuándo fue tu última vez que hiciste software libre Te contestaba el 25% de los asistentes Que fue en la última hora que utilizaron software libre 25% ¿Y la semana pasada? La semana pasada, el 14% Ajá, ¿y el mes pasado? 17% ¿La gran mayoría? Ah, bueno, no necesariamente Bueno, el chiste de esta pregunta es que es Tiene un poquito de trampa porque La verdad es que el software libre está en más lugares En muchos más lugares de lo que De lo que algunas personas pudieran Pudieran creer Comenzaron con un par de compañías Interesadas en esto Y ahora cada vez son más Las personas interesadas En cuestiones de software libre Está en todos lados Entonces Si alguien tiene un teléfono Android Si alguien usó Facebook O checó su Gmail La última hora Pues indirectamente está usando Software libre Está en todos lados Pero bueno, ¿qué es el software libre? Les decía, no vamos a entrar mucho a detalle Y mucho a la historia Hay gente mucho Muy experta Con mucha experiencia Pero sí les puedo decir Algunas cosas importantes Para empezar a conocer Algunos atributos del software libre Es de libre redistribución ¿Sí? Es decir El software que tú entregas Lo puedes distribuir De acuerdo a la licencia Hay diferentes tipos de licencias De software libre Y pues la gran mayoría Te permite Compartir el software Y los derivados de ellos Otra característica Es el asunto del código fuente Que es una Una diferencia interesante Con el software Ya vemos privado ¿Sí? Tú tienes acceso A ver cada una De las instrucciones Que están allí En el lenguaje En el que haya sido escrito Y tienes la libertad De hacer proyectos derivados Es decir Adaptarlo Tú encuentras algo Y decides Que para ti funciona mejor De una manera Pues bajas el código Lo modificas Lo compilas Y tienes tú Una versión específica Para ti Sin ningún problema Sin embargo Necesitamos mantener La integridad Del código del autor Hay guías Y como buenas prácticas Para trabajar Con el código libre Que las comunidades Y los proyectos Cuando uno se involucra En ellos Son públicas Y son conocidas Pero mucho De sentido común Pues es No te apropies Del código de otro Si le hiciste un cambio Que crees que pueda ser útil Para otras personas Pues compártelo Para que forme parte Del proyecto principal Otra característica Es que no hay discriminación No se discrimina A nadie Por bajo ninguna circunstancia Y hay licencias también Es decir Hay varias licencias Que te permiten Distribuir Bajo ciertas Consideraciones Hay muchas licencias De hecho ¿Qué diferencias tiene Con el software Privado Pues muchas Estas son precisamente Características Que no necesariamente El software privado tiene En el software privado Pues tú tienes Un instalador Tal vez Y los binarios Es decir El software ya compilado Y con frecuencia Tienes permiso De usarlo En una instancia Que lo instales En tu servidor En tu computadora Personal No necesariamente En donde tú quieras ¿Cierto? ¿Quién es el código? ¿Quién escribió eso? ¿Quién sabe? A lo mejor tienes un manual No tienes forma tú De corregir O adaptar El código fuente Como tal Quizá el software Tenga algunas cosas Que puedes configurar Y adaptar Pero no necesariamente Tienes la posibilidad De mover A todo ¿No? Y las licencias Típicamente Implican un costo Hay que pagarla Generalmente Y te dicen Que no puedes Hacer ingeniería De reversa No puedes Tratar de Ver cómo fue construido De modificarlo Ni nada ¿No? Entonces algunas De las diferencias Con el software libre Hay otras diferencias Y creo que son Las más relevantes En este caso Que es Cómo se desarrola Cómo se construye El software libre El software Si volvemos A la parte Inferior De la diapositiva El software cerrado Y está construido Por ese círculo Que está Abajito en medio Pues los empleados Los desarrolladores El equipo De ¿Cuántos quieren? 10 personas 5 personas 50 personas En el En el El equipo En la empresa Que están haciendo Un proyecto Y De allí Lo que quiera Que ellos Hayan construido Va en una sola dirección Que son los usuarios Y los usuarios Lo consumen Lo Lo usan Y ya Así generalmente Funciona El Proceso de desarrollo De software libre Es Distinto En el centro Pueden ver Un barrilito Allí Que es Un Repositorio ¿Qué es? Pues es el código El código El código Fuente Como tal Y hay varias flechas Ahí que surgen En la parte superior Están los Responsables Del proyecto Los Manteners Estas personas Se encargan De Incorporar Cambios Mejoras Correcciones Ya sea De ellos mismos O Los chicos Que están Las chicas A la izquierda ¿Sí? Los desarrolladores La comunidad Ellos también Pueden Mandar Cambios Para que sean Aceptados Y los Project Manteners Los aceptan O les piden Algunos cambios Y el proyecto Se va moviendo Se va moviendo Se va moviendo Hay una flecha Del repositorio Hacia la comunidad Porque pues Los propios Los propios Miembros de la comunidad Pues son usuarios Por supuesto Del sistema Y hay una flecha En el otro sentido Que es en lo que se parece Al software propietario Que son los usuarios Entonces aquí La dinámica Cambia Está el código El código Accesible Para todos Y Además de los usuarios Ahí están los desarrolladores Que Que están Pues En cualquier parte del mundo A cualquier hora Trabajando con el código Revisándolo Y Lo Y lo mandan A los Manteners Que también En cualquier parte del mundo Y Eventualmente Pueden incorporar Los cambios Al proyecto Entonces esto Define un ciclo Si ven Hay un ciclo allí Que da Vueltas continuamente De pronto Depende de la Dinámica Del Del proyecto De los diferentes Proyectos Que En el que Estemos trabajando ¿Qué habilidades Tiene Típicamente Un desarrollador De software? Ya sea En el En la Forma de Trabajar Que veíamos En software libre O en software cerrado Hay algunas características Que podríamos decir Son comunes Conocer Lenguajes de programación Pues por supuesto Al menos Un par de lenguajes De programación Algo de scripting Es como Típico Por otro lado Pues habilidades Para poder depurar Debuguear Encontrar Algo falla Algo se está atorando Tenemos una Memory leak Tenemos cosas Que revisar Es importante Que el desarrollador Sepa también Conozca herramientas Y formas De Saber Detectar Y determinar Si algo está mal En algún En general Por supuesto Resolver El problema Hace todo Tipo Desde el Poco Abram Se está cortando Un poco Tu micrófono Vale Bien Abram ¿Me escuchas? Usuario Estoy revisando Con Abram La parte De su Audio Funcionaria No es 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 Cosas ¿Qué? 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 Hola ¿Qué? ¿Qué? Hola, te estamos escuchando muy cortado, Abraham. ¿Sí nos pueden dar unos minutos? Sí, ¿le escuchamos? Pero se está cortando un poco. Nada, ustedes me pueden escuchar bien. Bueno, bueno, uno, dos, tres. Probando, probando. Hola, ¿me escuchas, Abraham? Ok, ¿se escucha un poco mejor? Sí, ahora sí escucho, sí. Ok. Roberto, ¿me escuchas? Sí, estábamos cortando un poco. Creo que hubo una falla, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, continúo. Hay diferentes habilidades que un programador o una programadora debiera tener. Bueno, pues, conocer lenguajes de información, decíamos habilidad para depurar, debuguear cuando hay algún problema. Resolver problemas, ya sean cuestiones de más cercanos al usuario, más generales, a problemas específicos, técnicos, ¿no? Un compilador, de una variable de ambiente, ese tipo de cosas. Es importante también aprender a trabajar bajo presión. A veces hay picos de presión en los proyectos que duran unos días, a veces hay picos de presión en los proyectos que duran semanas y meses, pero, pues, eventualmente se termina, ¿no? También es importante que la gente que trabaja en desarrollo, pues, se comunique de una u otra manera. Más adelante les voy a pedir un poquito más de qué tan importante es el asunto de la comunicación y las relaciones interpersonales. Sobre todo cuando uno trabaja en equipos que no están físicamente en el mismo lugar, ¿sí? En el proyecto actual donde estoy trabajando hay gente en Estados Unidos, hay gente en Irlanda, en Reino Unido y aquí en México, en California, algunos otros. Entonces, pues, no puedes ir a su silla y tocar el hombro y platicarle algo en español de cuates, ¿no? Entonces, hay que preocuparse mucho por la cuestión de la comunicación y las relaciones interpersonales. Bueno, les decía entonces, yo había trabajado como desarrollador algún tiempo y como software, software testing. Para allá voy, Mario. Y me tocó trabajar con Clear Linux. Clear Linux es un proyecto empezado por Intel. Es una distribución de Linux que tiene el objetivo de mostrar algunas cosas, algunas buenas prácticas para ambientes desarrollados, para ambientes en la nube, ¿sí? Bueno, entonces, mi rol está en hacer validación para este proyecto de software libre, que por cierto es un sistema operativo. Entonces, primer reto. En un proyecto bancario, en un proyecto de transporte, en un proyecto de educación, pues, tenemos un dominio de aplicación concreto y específico que es importante conocer. Pero en un sistema operativo, el alcance es mucho mayor. Estamos hablando de administración de procesos, administración de memoria, cuestiones de sistema de archivos, dispositivos, cuestiones de entradas, salidas. Por supuesto, cuestiones de seguridad e, indudablemente, cuestiones de red. Entonces, ¿cómo? Ahí empezaron las primeras cuestiones a considerar con detalle, ¿no? A revisar con detalle. Y luego, bueno, es un sistema operativo y otra forma de llamarlo es una distribución de Linux. ¿Qué es una distribución de Linux? Linux, bueno, hay varias definiciones, pero cosas que tienen todas las distribuciones de Linux. Es un kernel, el kernel de Linux, precisamente. Tiene alguna forma de manejo de paquetes para agregar funcionalidad al sistema operativo. ¿Sí? O sea, apt o rpms o iopatch o cualquier tipo de cosas. Hay algunas distribuciones que lo único que te hacen es bajar el código fuente y tienes que compilar todo, como Gentoo, que es como el ejemplo más clásico. Otras cosas que tiene una distribución de Linux es una interfaz gráfica. No siempre, pero a veces hay una interfaz gráfica que también hay que considerar toda una interfaz gráfica. Y además de eso, una colección de piezas de software. ¿Sí? Utilerías, herramientas, editores, compiladores. Entonces, bueno, esa es una distribución de Linux y ClickLinux es una distribución de Linux como que cumple con estas características, ¿no? Proyecto número dos. Hay cuestiones externas de esto. En un proyecto de validación tradicional, pues el código se construye allí. Sí, sí, el desarrollador, si hizo algo que no entiendes, que no te parece bien, pues vas y lo buscas o le mandas un mail y le platicas, ¿no? Aquí es más difícil porque estamos hablando de integrar el kernel de Linux, que tiene cientos de desarrolladores en el mundo, ¿sí? O cuestiones como SystemD, que es algo que tiene incorporado ClickLinux, que también es todo un proyecto grande que cada vez crece más. Cuestiones como HTTPD, que a lo mejor muchos conocen, el típico Apache o Nginx, que es un simil. El montón de utilerías para compilar, GCC, Go, Python, lenguajes, editores, BIM, EMAX. Entonces, todas estas cosas no se construyen aquí internamente. Todas esas cosas las tomamos de fuera. Entonces, aquí de alguna manera se empieza a complicar, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Bueno, ClickLinux tiene unas características únicas que son particulares. Es decir, cosas que sí se construyeron acá. Las tres principales es el asunto de stateless. Es un atributo que en palabras, en pocas palabras, te permite hacer el equivalente a un factory reset. Lo que hacemos con los androids. Es decir, lo puedes poner en un estado en el que está totalmente funcional y listo para que tú instales aplicaciones, funcionalidad y configuración que tú quieras. En otras distribuciones esto es complejo. Si tú de pronto te empezaste a equivocar en una configuración, algo ya nos está jalando, es difícil regresarse o volver a un estado a salvo, pues, un estado saludable. Sí se puede, sí, si tiene un montón de respaldo, si tienes muy meticuloso con las configuraciones y con los cambios como para que puedas volver en tus pasos. Pero generalmente no es sencillo. Entonces, işteglis es un atributo que hay que verificar. ¿Cómo verificamos esto? Pues, hay que irlo pensando. Siguiente característica única que es que no usamos paquetes como tal para instalar funcionalidades, sino que tiene una funcionalidad que se llama Software Update, abreviado SWPD, que te agrega funcionalidad en bloques más grandes que un paquete. Otra de las características que esto tiene es que no... descarga solamente los bits que cambiaron versión a versión. No tienes que descargar un montón de cosas y lo que tienes que descargar es solo un poco. Hay varias cosas. Ahí están las liras por si tienen interés en ir a ver más a detalle. Tienen también cuestiones de telemetría, que también muchas piezas de software las vemos. Oye, ¿quieres mandar algunos datos que son importantes para detectar errores y posteriormente corregirlos? Ah, correcto, sí. Y entonces se reciben cuestiones que el usuario a veces ni siquiera se da cuenta, pero internamente están pasando algunos crashes, algunos hangs de procesos. Entonces se centraliza esa información, se revisa y se pueden generar incluso los parches, las correcciones a eso. Y los usuarios probablemente ni se dieron cuenta, ¿no? Y tienen ya de cerca un fix, algo que arregla su sistema de un problema que ni siquiera se dieron cuenta que tenían. Eso representa entonces el problema número tres. Que hay también cuestiones internas. Tomamos cosas del exterior y tenemos cosas del interior. Bueno, entonces no sé cuántos de ustedes tuvieron un libro a la mano o una materia en la Escuela de Ingeniería de Software, ¿sí? Entonces, a mí me tocó llevar cuatro materias de ingeniería de software y ahí me decían que para hacer software necesitábamos un documento de especificación de requisitos. Y había un estándar de la IEEE. Y también había documentos de diseño de alto nivel y también diseño de bajo nivel. Y había cuestiones como casos de uso o user stories. Y hay unas cosas muy interesantes que se llaman diagramas de UML y puedes hacer prototipos. Todo eso. Por otro lado, hay planes y hay administración de riesgos y hay change board control para revisar, aprobar los cambios. Si tienes un GAMS, un project, ¿sí? Que te permite ver qué vamos a terminar, cuándo y una ruta crítica, ¿sí? Y también, pues, que creen que esto no necesariamente existe. Un reto número cuatro que tiene proyectos como este es que la documentación probablemente sea escasa, esté dispersa. Pues hay cosas que vienen externas. Entonces, cada proyecto externo puede o no tener su información. Puede o no ser la información que a ti te interesa. Los documentos pueden o no estar actualizados, ¿sí? Y a fin de cuentas, la documentación puede o no existir. Entonces, no es tan fácil en muchos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Pues echarse un clavado al código, preguntar, usar, conocer. Y finalmente, otra de las cuestiones interesantes es el versionamiento. ¿Qué es versionamiento en cualquier producto de software? Pues es simplemente ponerle una etiqueta a un conjunto de binarios, entregables, piezas de código, de código que te permiten identificarlas para algo, ¿sí? Entonces, el software típicamente, pues, hay versiones mayores, versiones menores. Según el proyecto, pues, se van a encontrar diferentes esquemas de versionamiento. Y que suele venir normalmente en nuevas versiones, pues, nuevas características, mejoras, cambios, correcciones, ¿sí? Les platico. Clear Linux es un proyecto que genera típicamente dos versiones al día. Entonces, diariamente, típicamente, tenemos que correr la validación que tenemos dos veces al día para determinar si el software cumple con las características que necesitamos, que nos interesan, y hacerlo público o no. Lo detenemos y lo corregimos, ¿sí? Entonces, eso nos lleva al problema número 5, ¿no? Al reto número 5, que es la velocidad o la cadencia. ¿Sí? Hacemos, si nos salen dos releases al día, cuando todo está bien, son 10 releases a la semana. Las versiones de Linux son solamente un número, que cambia incrementalmente en 10 cada vez. Y, como tal, como la definición de versiones significa un montón de versiones de los paquetes y de la funcionalidad que provee. Una versión del kernel, una versión de SystemD, una versión de Apache, etcétera, etcétera, de OpenSSH, etcétera. Muy bien, ¿y cómo probamos esto? Bueno, sí, pues pedimos ayuda al murciélago. No es por murciélago, sino por algo que llamamos Build Acceptance Test. Que es simplemente las pruebas básicas o elementales que nos interesa ejecutar para asegurarnos que la funcionalidad básica primordial está presente en un build. Otra cosa que nos interesa mucho, o bueno, como abordamos este problema, es las salidas generadas. ¿Qué significa que hay un nuevo build? ¿Cómo te haces tú de una nueva versión? Y esto, pues, sucede en muchos otros tipos de software, ¿sí? Y no hay mucho para dónde hacerse. Uno, tienes ya instalado algo, lo actualizas a la siguiente versión. La otra opción es bajar, descargar completamente la más reciente versión. Es algo semejante pasa en este proyecto. Tú puedes bajarte una imagen, que es la más reciente, que esté publicada. O bien, si ya tienes una instancia instalada, pues corres el comando que te permite actualizar tu sistema operativo y listo. Entonces, esas son las dos cosas que nosotros validamos. Entonces, verificamos el contenido necesario para actualizarse y verificamos las imágenes que generamos. Generamos imágenes de distintos tipos para algo que puede ser en VirtualBox, algo que puedes utilizar con QEMU, con KDM. Si están familiarizados con cuestiones de containers, pues, hay una imagen para Docker. En cuestiones, en asuntos de virtualización, es posible correr instancias de Clear Linux en Azure o en AWS de Amazon. Entonces, nosotros vamos validando que esas imágenes, pues, que tengan la funcionalidad necesaria que buscamos. Y, finalmente, una cosa más que definitivamente tenemos que considerar en este PAD, en estas pruebas de aceptación de build, que sería la traducción literal, es estar relacionada con el criterio de release. ¿Cómo damos a un build luz verde para que sea publicado? Y es tratar de responder. ¿Es este build que tenemos entre manos mejor que el anterior? Si sí, lo publicamos. Y, ojo, es interesante esta pregunta porque la pregunta no es, ¿el sistema está bien? ¿O el sistema funciona completamente? ¿O el sistema está correcto? Porque son preguntas aún más difíciles de contestar, ¿sí? Es en términos filosóficos y matemáticos. Si un software es correcto o está completo y hay métodos formales y otro tipo de cosas. Entonces, la pregunta es un poco más aterrizada, ¿no? ¿Es mejor que el anterior? Ah, ok. ¿Y qué define mejor? Bueno, pues hay cosas que están en progreso, que todavía no están funcionando, pero a lo mejor tiene un cambio muy interesante, que es importante que esté público, que esté disponible. Entonces, podemos dar un go, una luz verde a eso, ¿no? Y ahora, ¿qué tiene esto que ver con cuestiones de testing típicas, tradicionales? Bueno, entonces, hablemos de la estrategia para validar esto, ¿sí? Entonces, como tenemos cosas que vienen de fuera y cosas que construimos adentro, pues de forma correspondiente tratamos de conseguir pruebas de fuera. Y la buena noticia es que sí encontramos. Simplemente el kernel de Linux tiene montones, podría decir miles de pruebas en diferentes proyectos. Uno de ellos es el NTP, por ejemplo, que ya hay pruebas para el kernel. Entonces, fuimos, revisamos qué pruebas de esas tenían más sentido para nosotros si nos importaba correrlas y las incorporamos. Es decir, nosotros estamos trayendo funcionalidades de las diferentes comunidades y proyectos de software libre que hay y hay que incorporamos en nuestra distribución. Si no nos trajimos, cuando las encontramos, las pruebas que nos interesaban, que no tenían sentido para nosotros. ¿Y qué pasó con las partes externas? Bueno, con las partes internas, ahí me equivoqué, repetí dos externas y externas. Las partes internas, pues ahí sí hubo que escribir las pruebas y seguir un enfoque de revisar, bueno, cuál es la funcionalidad, qué se espera de esto. Entonces, déjame escribir una prueba que efectivamente verifica que lo que tú esperas, el sistema te lo esté dando. Es una característica de la estrategia que seguimos. La otra es el MVP, el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable. Es decir, no vamos a aspirar a construir el mejor producto o la mejor prueba para algo. Vamos a concentrarnos en lo mínimo indispensable que nos dé un valor. Un milestone sería en términos de project management. Un milestone que me diga, si yo llego así, tengo ya cierta certeza. Un ejemplo claro es las imágenes. Si yo tengo una imagen que bajo, instalo y no arranca, ya estamos de la cachetada, ¿verdad? Ya mi cabeza está en la guillotina. Entonces, pues por supuesto que una de las pruebas en todas nuestras imágenes, pues es que arranquen, ¿verdad? Hay algunas otras en función de lo que tienen las imágenes, pero por supuesto que una de las primeras es esa imagen arranca cuando tú la instalas, sí o no. Y después de eso, en función del uso que tienen los productos o del interés o de la complejidad o del tamaño, que son criterios a considerar en productos, en proyectos de validación, determinamos dónde nos enfocamos más y dónde creamos más y dónde nos compramos más validación. Y finalmente, por si no resultaba ya obvio, sacando dos releases al día, pues definitivamente todo tiene que ser automatizado. Corremos en este momento cero pruebas manuales. Lo cual representa un reto interesante con cuestiones de interfaz gráfica. Aquellos que tengan alguna experiencia en validación, pues las validaciones de interfaz gráfica, pues se pueden automatizar con cosas como QTP, con algunas, depende de en qué esté hecho, si está hecho en Java, si está hecho en C Sharp, cosas con Visual Studio. Pero si está hecho en Genome, o Unity, o XFCE, o cualquier otro entorno gráfico en Linux, no necesariamente tenemos el mismo tipo de herramientas. Entonces hay que ingeniárselas para validar ese tipo de cosas, porque todo tiene que ser automatizado. No hay gente que puede estar probando montones de pruebas manuales tan rápido, tanto tiempo, en el orden de dos veces al día, ¿no? Bueno, si volvemos un poco a los conceptos básicos de validación. El modelo B es un concepto que ya tiene muchos años y puede revisarse desde diferentes maneras. El punto es, sí, es antiguo, el modelo. Bueno, y representa varias cosas. Una, que aun cuando el código no esté listo, uno puede empezar, o debe empezar a pensar en cuestiones de validación, ¿sí? Y escribir ciertos escenarios o grupos de pruebas para cuando el sistema esté listo. Y otra de las cosas muy importantes es que el modelo B nos deja ver es que mientras más pronto encontremos un defecto, más barato nos sale. Eso creo que es también de las cosas que uno primero aprende, ¿no? Cuando está en proyectos de validación. Si lo encontramos en diseño antes de que se escriba el código, es súper bueno porque, de otra manera, si ya está el código escrito, si ya se generó, si ya lo tienen los usuarios, si está el error, pues hay que corregirlo, hay que corregirlo rápido. Este es el asunto de la imagen que tiene el equipo, el grupo, para con los usuarios, el costo de corregirlo, volver a generarlo. Entonces, mientras más pronto lo encontremos, más pronto lo podemos corregir y no dejamos que se vuelva caro y feo. Eso, escucharán el término por allí, como shift left. En castellano, pues es mover las cosas más hacia la izquierda. Entonces, ¿qué sucede con el espectro de tipos de pruebas que podemos tener? En el modelo B, tenemos las unidades. Luego tenemos el kit, o component integration, el feed, system integration, y esto también es testing one on one, cuestiones básicas. Cualquier documento o libro que agarre el testing, definitivamente debiera tener esto. Pero en proyectos de open source, ¿creen que existen todos este tipo de cosas? Yo les digo, no me las he encontrado, mientras más abajo en la lista es menos. ¿Por qué? Porque las comunidades y los proyectos normalmente son enfocados en una cosa. Entonces, sí hay pruebas, pero normalmente son, típicamente son unit tests. En algunos casos hay componentes, depende del proyecto. ¿Y qué pasa con las otras dos? A nosotros nos interesa, a nosotros como equipo que está trabajando en una distribución de Linux completa, pues nos interesan mucho las otras dos. Las otras dos también. Entonces, las dos primeras cuando tenían, les decían, nos las trajimos. Pero las que no, las tenemos que construir. Entonces, ¿hacia dónde nos interesa crecer? Si ponemos la granularidad de las pruebas en el eje vertical en la izquierda, pues están unit testing, component integration y user acceptance. Y está también en el tiempo de release. Al momento de release hacemos unas pruebas. Al momento de post-release se podrían ejecutar otras pruebas, pero también podríamos ejecutar otras pruebas antes del release. Entonces, ¿cuál es nuestra tierra prometida? En ese sentido. Mientras más podamos hacer integración o user o high level, y mientras más hacia la izquierda las podamos echar, pues mejor. Nos conviene más. Encontramos otro tipo de error, otro tipo de errores que buscamos corregir pronto. Si las encontramos antes del release. Entonces, ahí es donde les puedo compartir que está el foco de mi equipo. Tratar de escribir pruebas y pensarlas y diseñarlas que caigan en ese triángulo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con las habilidades del desarrollador? Habíamos visto que hay cuestiones de lenguajes de programación. Y creo que es importante agregar algunas más cuando estamos trabajando ya en equipos de open source. Considero que son muy importantes. Entonces, ahí cambié algunas cosas. ¿Cuáles son las habilidades comunes en un ingeniero de software libre? Entonces, ya no estoy hablando de un developer o de un tester. Sino de un ingeniero o ingeniera, por supuesto, que trabaja en proyectos de software libre. Dejé los mismos que estaban y puse en negritas cuestiones de comunicación y cuestiones interpersonales. ¿Por qué? Por algunas cosas que puse en rojito en la parte derecha. La actitud, en general todos los proyectos, sí, en ingeniería, en IT, existe. Pero creo que en software libre es muy acentuada. Aquí es, apréndelo tú mismo. En proyectos de software privados o típicos, pues hay sesiones de entrenamiento, de capacitación, que aprendes este framework, esta herramienta y todo. No es que no la falla de este lado. Pero en general es responsabilidad del ingeniero o del ingeniero de aprenderlos y hacerlo cada quien. Do it yourself, que dicen en inglés. Y otro punto interesante, ya que cambié el término por ingeniero y no dejé desarrollador o tester, es falla y puedes arreglarlo, arreglalo. ¿Sí? Tradicionalmente en los roles de validación es falla. Ah, repórtalo, ¿verdad? Acá no es falla, lo puedes arreglar, arreglalo. Ve, do it yourself, fix it. ¿Hace falta algo? ¿Cuánto te tardas en reportar y en documentar que hace falta algo? Agrégalo. Pon allí lo que hace falta. Relacionado con lo mismo es leer el manual. ¿Sí? Cuando existe el manual es un término genérico, no es un término genérico, no es un término que hablamos de manual, sino leer la documentación que te encuentres donde te encuentres. ¿Sí? Hay proyectos que están bastante bien documentados, hay otros que no tanto. Entonces, leer, 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 leer. La, la, el acrónimo es RTM, read the manual. ¿Sí? Alguien le pone una F, read the fabulous manual. Le, leer, 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 leer. El asunto de comunicación, te había puesto como, como en gritas en la, en la, en la parte, en la columna de la izquierda. Y les comentaba un poquito hace un rato. La comunicación, típicamente, en proyectos de software libre es por correo electrónico. Ni siquiera llamadas telefónicas, este, sino correo electrónico IRC. En ese mismo IRC que todos tomamos, no todos, pues que algunos tomamos como de broma y nomás como para cotorrear, es el mecanismo, es el canal en el que muchos proyectos de software libre se toman decisiones, se discuten, se arreglan cosas, se deciden cosas vía IRC y vía correo electrónico. Y entonces, es bien importante saber comunicarse. Comunicarse, creo que es obvio que, que mucho, la gran, inmensa mayoría de eso es en inglés. Entonces, pues también hay un, 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 un punto que hay que considerar. Si es que no, no tenemos todavía ese, eso avanzado. Y hay que tener piel resistente. La gente que trabaja en, en proyectos de software libre, eh, eh, es muy objetiva y muy directa. Entonces, eh, pronto, cuando es un cambio, esto está mal por esto, esto está mal por esto. No, no se me, ¿cómo, en qué estabas pensando cuando escribiste esto? Este tipo de comentarios, eh, para los cuales hay que tener una piel resistente y, y, y darle la vuelta y decir, bueno, objetivamente hay que ponerse a trabajar más y mandar la siguiente versión de, de mi parche, de mi cambio, para que sea, para que sea, para que sea aceptado, ¿sí? Tomar la, 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 el feedback, tomar las recomendaciones, los consejos de la gente que tiene más tiempo de proyecto, que conoce un poquito más y seguir, seguir, no, no, no cesar, ¿no? En el intento de eso. Y hay veces en las que uno de veras tiene razón, o tiene argumentos que, por las cuales hizo algo, entonces es bien importante debatir y argumentar. Y, a veces, y no voy a entrar porque es todo otro tema, las cuestiones culturales, pero, a veces, oye, no, oye, yo tengo esta buena idea, y entonces dice, oye, no, ah, ok. No, hay que saber debatir y argumentar, estamos poniendo un cambio aquí, es muy importante, esta funcionalidad está rota, o esta funcionalidad hay que corregirla. Entonces, si, y, 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 si tenemos razón, pues la, la, la gente toma, toma y recibe bien la información. Y cosas que ya había mencionado de email, de IRC, eh, eh, cuestiones de normas de etiqueta, hay guidelines, hay formas de, 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 como buenas prácticas, ¿no? Para comunicarse en email, IRC, para, para que pueda fluir uno mejor en los proyectos de, de software libre. Bueno, entonces, eh, para finalizar, ¿qué, qué hicimos? Pues, platicé algunas cosas de validación, y luego platicé, eh, software libre en general, en realidad, eh, eh, les comenté un poquito sobre, sobre un proyecto que junta esas dos cosas, en, 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 en mi caso, y, y cuáles son los retos, ¿sí? Y, y, ¿por qué, eh, creo que es importante conocer este tipo de retos? Porque creo que, eh, el software libre ha crecido, y seguirá creciendo tanto que es importante que es, que lo volteemos a ver, si es que no lo hemos hecho, creo que hay varias personas en la audiencia que sí ya están allí, entonces, mucho de esto, pues, ya les suena familiar. Pero que no, eh, este, el software libre está allí, y va a estar ahí mucho tiempo. Si de pronto, Linux no es broma, todo lo contrario, es algo que comenzó broma, algo que antes era impensable, eh, eh, ahora es un hecho, es una realidad. Microsoft está haciendo software libre, y va a seguir haciendo software libre. Entonces, eh, independientemente de qué creemos que es mejor, o qué bandera portemos, eh, un hecho es que, eh, los proyectos de software libre están, siguen tomando, eh, tomando relevancia, y siendo importantes en un montón de, de, de lugares en la industria, en, 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 en los avances. Y, entonces, eh, el saber cómo funciona esto, si, si uno viene con cierto perfil, o intereses de, de, de validación, pues, creo que, 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 que este tipo de cosas son, son importantes y, 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 y relevantes. Espero que, que les haya parecido de, 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 de interés. Hay algunas ligas allí del proyecto en particular. Les decía, es un proyecto, eh, eh, libre. Pueden bajarse el código, pueden bajarse un montón de cosas. Hay tutoriales, hay documentación. Eh, si quieren, eh, contactarme, hay algunas maneras en las que me pueden contactar. Este, me da mucho gusto saludarlos, si tienen alguna pregunta específica. Creo que hay algunos minutitos para preguntas. Este, hola, Abraham. Este, ¿me escuchas? Eh, tenemos tiempo para responder tres preguntas. Eh, aquí hay una pregunta que las voy a leer. Eh, Roberto Granados dice, de acuerdo a los niveles, ¿dónde, de acuerdo a los niveles, ¿dónde o qué automatiza desarrollo y dónde? Eh, y dónde. Pregunta. ¿Dónde se automatiza? A ver, si en... La última pregunta. Bueno, la parte de, ajá, la parte de validación, toda está, ah, 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 automatizada. Hay un concepto que no abordé, pero se llama CICD, Continuous Integration, Continuous Delivery, que, eh, te permite correr un montón de validación para cada cambio que hay, ¿sí? Entonces, eso les permite a los desarrolladores que cuando hacen un cambio, eh, eh, la infraestructura los prueba y les dicen si hay algún tipo de bronca. Además de eso, cada que hacemos un corte, digamos, hasta aquí vamos a hacer un corte y vamos a preparar un nuevo build. Se prepara el build, se generan las imágenes, todo eso automatizado también, y cuando está listo, la infraestructura de validación es, este, es la que se encarga de tomar, tomar todo eso y irlas, este, corriendo a los hypervisors, el equipo que tenemos en el laboratorio para validar, etc., y correr las pruebas. Es automatizado por desarrollo. En este caso, Roberto, es validado por todos. El código de la infraestructura de nuestro CICD es también alguien en el que todo mundo le puede y le mete más. Entonces, si de pronto la herramienta de validación o la herramienta de automatización para crear los builds, para construir, para ejecutar, tiene alguna falla, cualquier desarrollador, cualquier tester, está en posibilidades de meter el cambio. a la misma infraestructura, es como un inception allí. Todo mundo automatiza aquí, todo mundo escribe código aquí. El perfil de un tester que no escriba código no es un buen fit en este proyecto. Necesitamos que automaticen. Obvio, bueno, no tan obvio, hay cosas de validación relacionadas con que están hechas en C, por ejemplo. Hay otras cosas que están hechas en Go. Ah, pues, bueno. Pero mucha de la validación está escrita en Bash, está escrita en Python. Hay algunas cosas en Go incluso. Entonces, pues, son diferentes skills. Entonces, quien le sabe y tiene ganas y interés, pues, se mete a esas partes. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien tiene dudas sobre algo, es momento de escribirla. No estoy seguro de entender niveles de acceso a qué, Fernando. ¿Al código, al sistema, a la infraestructura? Validación. Acceso a la validación. Ah, que si lo que hacemos de validación es público, no. En este momento, no. Las pruebas y nuestra infraestructura para validar no es público en este momento. Hay planes, hay cierto interés de que eventualmente eso podría ser público. En este momento no es público. Es público como tal el sistema operativo y la distribución como tal. Se la pueden descargar y la pueden instalar. Pero, ¿qué hacemos y cómo hacemos la validación? Esto en este momento no es público, ¿sí? Sin embargo, digo, es parte de lo que más o menos a alto nivel les estuve describiendo, ¿sí? No sé si iba por ahí tu pregunta. Bueno, Abraham, con esto terminamos tu sesión. Muchísimas gracias. Y en nombre de Solvoy Guru, te agradecemos tu participación. Al igual que a todos los asistentes. Y, bueno, sin más, les queremos agradecer a todos. Y los invitamos a participar en la sesión que está comenzando ahora. que es UX para desarrolladores, una guía práctica. Entonces, muchísimas gracias, Abraham. Y no sé si quieres agregar algo más. Nada, muchas gracias. Si tienen la oportunidad de conectarse al proyecto o contactarme para algún punto que quieran discutir, con todo gusto, muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Gracias.